Este año hemos organizado un Geolodía apoteósico. La pandemia nos lo ha puesto difícil, pero a la vez nos ha obligado a ir más allá. Nunca mejor digo. Si ya conoces el Geolodía, sabes que es la fiesta de la geología. Excursiones para descubrir lo que pisamos, para saber qué nos cuenta la Tierra. Bueno, eso era el Geolodía hasta este año, porque en 2021 el Geolodía nos va a permitir conocer otros planetas y acceder a lugares en los que la mayoría de nosotros no hubiéramos podido ir nunca. ¿Sabes si el suelo de Marte es rojo de verdad? Si quieres descubrirlo, ven al Geolodía 2021. ¿Y el fondo submarino, cómo te lo imaginas? Deja de imaginar y ven a verlo. Seguro que has visto los paisajes de Texas en Estados Unidos en decenas de películas. Pero nunca como los verás en este Geolodía. ¿Y has oído hablar de la pedriza? Allí hay hasta fantasmas. ¿O has visto alguna vez fósiles de trilobites? Aquí vas a ver miles. Y es peliotemas de león, o la geoda de pulpí, y hasta vas a poder pasear sobre volcanes o andar por antiguos mares tropicales. Todo eso y mucho, mucho más es lo que te espera en el Geolodía 21. No te lo pierdas. Venga al Geolodía.